Y vamos a hacer un champurrado, mire gente Aquí le pusimos chocolate, abuelita ¿Cuántas? Son de... Una y media de esto Una barrita y media de chocolate, abuelita Y aquí vamos a... Vamos a dorar maseca Dos cucharadas de maseca Para agregarlo aquí a la olla del champurrado, mire Ahí está el chocolate, le echamos un piloncillo Y canela Y poquita agua para que se disuelva aquí, mire Ahí está hirviendo, ya está disolviendo Y ahí está la leche y también aquí está Ahorita va a comer un panecito con el chocolatito Aquí vamos a menear, a batir el... Porque se revista bien la... El piloncillo Y uno... Y uno va a medir ahorita Qué bien la leche Voy a licuar... Voy a licuar todo esto... Vamos a licuar este con leche La masa Esto lo doramos poquito para que... Esto lo doramos poquito para que... Estamos fríos Eso Vamos a echarle la leche aquí al... La leche de vaca La leche cagada Coyote ¿Así está bien o con eso? Sí, ¿por qué hay eso? Me lo pongo ahí Déjelo ponerlo ¿Todo? Sí Vamos a echarle la leche aquí ¿Todo? ¿Todo? Allá hay una piñata ¿Todo? Sí 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 Lico Vamos a licuar la masa con la leche Vamos a licuar la masa con la leche Vamos a licuar la masa con la leche ¿Todo? 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 Vamos a agregarlo aquí a la... A la... A la olla ¿Y? Bien ¿Todo? 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 VBar ¿Todo? Sí ¿V tied Y ahí va quedando, mire ahorita Vamos a esperar que hierva bien Que se ponga bueno ahorita Con ese teño lo echamos más No hace, ¿eh? ¿Me echaste el chocolate? Ya quedó listo Chocolaté ¿Qué? ¿Marco? ¿La prenda? Sí ¿Vamos a ir, vamos a ir ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Y Yesenia? ¿Eso tiene? ¿Tiene un montón de cosas? Tú tienes ¿Tú tienes? Vamos a probar. ¿Cómo que quiere? ¿Puedes decir quién? ¿Quién iba así? Ahí va así, tiene todo, pero tiene un congelado. Burro congelado. Hasta burro macho. Hasta burro macho tiene. Burro macho. Burro macho. ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Me quemé. Me quemé. Está muy caliente. ¿Está caliente? ¿Está ahí así? Sí, sí. ¿Y si a esta maquita no le falta agua? A la que tiene en el bote. Está bien buena. Suscríbanse al canal. ¿Tú tomaste así de que de allí? Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. Mua, mua. ¿Está caliente? Mua. ¿Vá, mua? Pero no que ocurra la mierda. ¡No dice clarify! ¡Vete! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡No puedo venir allí! ¡No te quiero con el pie pelado! ¡Hola! 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 ¿Qué estás conmigo? ¡Cosí, cosí! ¡Vete, vea! ¡Vete, vea! ¡Ya! ¡Ya!